de la elección en el día de ayer del nuevo presidente electo de Chile el joven Gabriel Bori que nosotros habíamos analizado parte de lo que podía suceder de la trayectoria de este joven que era dirigente estudiantil en Chile apenas tiene 35 años se han convertido en el presidente más joven en toda la historia de Chile apenas 35 años de edad izquierdista prácticamente comunista batallador vino siendo y emergió su figura como lo que se produjo aquí con la marcha verde en contra de la corrupción lo único que allí mírenlo ahí miren que jovencito es ese muchacho ese va a ser a partir del 11 de marzo el nuevo presidente de Chile Chile el país más desarrollado que tiene América América Latina América Hispana Chile siempre se ha dicho que por el desarrollo alcanzado en términos económicos de los países de América que va a llegar primero a la categoría de primer mundo Chile con una educación fuera de serie con una democracia bien avanzada con mucho desarrollo económico aunque aunque miren que contradicción muchas desigualdades que resulta que en Chile y algunos analistas ya puede quitar la foto el gasol algunos analistas se preguntaban que había pasado con los gobernantes con los presidentes de la concertación o sea fueron los presidentes que gobernaron hasta este Piñeira que ya ha gobernado dos veces después que Augusto Pinochet el dictador sanguinario que ensangrentó aquel país cometiendo los más terribles crímenes políticos los más grandes abusos entonces Ricardo Lagos Patricio Elvin Michel Bachelet Eduardo Frey que fueron presidente democrático y que instauraron un sistema en Chile que como decían esos analistas caramba que ha pasado que la concertación que fue una unidad entre Partido Social Demócrata y Partido Social Cristiano que eran unidos y se alternaban el poder un periodo lo gobernaba uno otro periodo lo gobernaba otro de diferentes partidos pero unificados Social Demócrata y Social Cristiano ¿saben por qué los analistas quedaron en cierto modo desconcertados? porque ese partido que hizo posible que esa concertación esa coalición la gobernara durante tanto tiempo en Chile quedó en los últimos lugares y entonces oigan esto y entonces la 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 mayor votación la sacó un ultraderechista pinochetista José Antonio Kass de 55 años de edad y un izquierdista entonces ellos se preguntaban y es que esta gente no hicieron nada que los votantes no lo prefirieron a ellos sino lo prefirieron a dos grupos un ultraderechista y un izquierdista finalmente el izquierdista ganó yo hice el comentario cuando Michel Pachelet y el propio Ricardo Lagos decidieron apoyar al joven Gabriel Boric miren lo que la parcialización en los medios periodísticos y porque yo me siento cada día más orgulloso de la forma como yo abordo los temas acá sin parcialización y eso ha valido que la gente repete este programa y me lo manifieste o más nos gusta tu programa porque tú no te parcializas ni te fanatizas miren ayer yo leí un artículo escuchen esto de Carlos Alberto Montaner es un cubano derechista escritor periodista establecido en Miami que es contrario a la revolución cubana y es un hombre ultraderechista y entonces él escribió un artículo que el periódico El Instint Diario lo reproduce aquí donde él daba por descontado que el derechista José Antonio Caz iba a ganar la presidencia en Chile y yo me reí pues yo dije él está confundiendo el deseo que él tiene con la realidad y por eso que en estos programas y en periodismo y en comunicación usted no puede confundir lo que usted quiere y desea usted con lo que es la realidad porque mire los más y otros más que hicieron análisis de que José Antonio Caz iba a ganar en Chile pues resultó que no le dieron una pela en la segunda vuelta en el día de ayer porque la votación ha quedado prácticamente en un 56 a un 44 por ciento estamos hablando de 12 puntos cuando en un país que tiene alrededor de 17 millones de habitantes como Chile usted le lleva una distancia de 12 puntos a su competidor usted le ha dado una pela entonces como estos tipos por ese por ese fanatismo porque confunden el deseo con la realidad como ellos no entendían que cuando este joven recibió todos esos apoyos se veía claro que iba a ganar las elecciones se veía claro que solamente un fanático en este caso como esa gente no entendía que el joven Boris iba a ganar las elecciones por eso es que yo en este programa nunca confundo el deseo con la realidad aunque me digan lo que me digan los fanáticos pero después lo que importa es que la realidad se impone lo que importa es que la realidad se impone no lo que yo quiera que suceda el analista de cuestiones políticas no puede nunca porque fracasa como analista confundir lo que usted quiera o desearía con lo que es la realidad por eso yo fui uno de los comentaristas y analista de los pocos que dijo y tuve discusiones con gente y hoy encuentro gente como un arquitecto que cada vez que me ve me enrotra eso y el mismo Emanuel que me trajo esto Emanuel Tejada que yo fui de los pocos que siempre dije que Donald Trump cuando ganó las elecciones en Estados Unidos tenía toda la posibilidad y yo no quería que Donald Trump ganara ahora una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la realidad y por eso esa gente respetan este programa porque vieron que yo cuando todo el mundo por la simpatía hacia Hillary Clinton en aquel momento yo quería que Hillary Clinton le ganara a Donald Trump pero una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es la realidad y la realidad que yo veía en ese proceso de Donald Trump que no había forma de detenerlo como en efecto sucedió como en efecto sucedió entonces por eso muchos analistas porque se apasionan por se confunden la simpatía confunden el deseo con la realidad y ahí entonces termina todo otra lección a mi hijo es televidente que deja las elecciones de Chile con el triunfo de este joven izquierdista dirigente estudiantil dirigente lo que vino siendo marcha verde aquí otra lección y lectura que deja eso es que en el único sitio que no sale un izquierdista ni la izquierda puede avanzar es en este país es en este país que yo he dicho siempre pero hay que hay que hay que hacer una reflexión en todos esos países o ganan la presidencia o ganan muchas senadurías ganan muchas diputaciones ganan muchas alcaldías en todos esos países menos en República Dominicana le da brega hasta ganar un regidor le da brega hasta ganar un regidor la izquierda dominicana entonces aquí hay que hacer una evaluación que es lo que le pasa a nuestra izquierda que no hay forma de levantar pie no hay forma mira marcha verde hay quienes dicen leí un señor hoy que dice que lo que participaron en marcha verde a diferencia de ese joven presidente electo de Chile vuelvan y ponganme la foto Gabriel Boric que se no aceptó cargo que los tipos de marcha verde los que eran cabeza tanto en el gobierno con cargo yo no sé si eso podrá ser así o no pero la verdad es miren Guillermo Moreno Guillermo Moreno ha sido cuatro veces candidatos a presidencia y no pasa de 60 mil o 100 mil votos siempre miren ese joven era una especie de dirigente de marcha verde en Chile luchando por una serie de reivindicaciones luchando para que una serie de cosas cambiaran en Chile y miren hoy es el presidente con 35 años ahora que ha pasado que ese joven pudo ganar y romper ese dominio que tenía la partidocracia de Chile sobre el pueblo chileno y hoy es el presidente de ese país y que pasa con la izquierda dominicana que pasa que no hay forma de que un izquierdista aquí pueda levantar cabeza que hay que revisar algo hay que revisar o este pueblo es anti izquierdista o los izquierdistas tienen una política errada y tienen que reflexionar y tienen que hacer evaluaciones pero algo hay o pero en el Salvador el gobierno del Frente Farabundo Martí que es un paisito más atrasado que nosotros en cierto modo pero en Brasil gobernó el partido de Lula da Silva y usted busca todos esos países y en algún momento un partido izquierdista ha ganado Venezuela el otro y el otro coño pero aquí no aquí no hay forma de que ni siquiera le da brega ganar una regiduría entonces algo hay que analizar el método la propuesta el algo 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 no concuerda quizá es posible que el sistema haya corrompido tanto esta sociedad que no hay forma de asimilar que no sean los partidos del sistema corrompido la mayoría pero algo hay que analizar tiene que surgir una figura que encante a la población con propuesta y discurso nuevo mira yo estoy leyendo un libro que me estoy deleitando y he aprendido muchísimo gracias a mi amiga Yané Mena caramba que siempre me presta esos libros tan interesantes este libro de Barack Obama la tierra prometida la biografía de Barack Obama lo que era como fue diciendo que hay adversidades desde la niñez de la pobreza hasta ir escalando peldaño hasta ser presidente de los Estados Unidos un negro rompiendo un paradigma porque ningún negro había fue primero y venciendo adversidades para ser senador por el estado de Illinois para ser o sea y en un 2x3 ese hombre encantó con su discurso y su propuesta a la población norteamericana cuando ni él mismo lo creía y lo alentaban los otros no tú tienes que tirarte tú tienes que tirarte a la presidencia de Estados Unidos una cosa impensable que ni la esposa lo creía caramba pero fue como le dijo el senador Ted Kennedy y otro senador a Barack Obama tú representas algo nuevo que la sociedad quiere ver pero es que aquí no hay forma de que surja una figura que encante al pueblo dominicano con propuestas que la haga suya y que rompa esta tradición de tantos años compartido que definitivamente lo que son los padres de la corrupción de la desigualdad y de muchas cosas malas que han lastrado el desarrollo de este país entonces eso de Chile que de una vez los inquietistas comienzan ¡ay camarada que ganó! coño pero hagan ustedes una observación de por qué allí logra ganar un izquierdista en el otro país ganó un izquierdista y si no ganó un izquierdista la presidencia ganan muchas senadorías ganan muchas alcaldías ganan muchas diputaciones menos aquí en República Dominicana entonces hay que analizarlo y no di que contentarse felicitando no usted tiene que ver por qué tantos años de proceso político de izquierda en la República Dominicana no hay forma de un paso de avance cada día más pequeño lo dejo de tarea